Lo siguiente es una parodia hecha por fans. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT son propiedad de Funimation, Toy Animation, Fuji TV y Akira Toriyama. Por favor apoyen a la distribución oficial. ¿Pero qué pasó? Estoy todo morado. Y cornudo. A Mick no le gustará esto. Lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío, eso dicen. ¡Da! ¡Dame mi cuerpo de regreso! Lo siento, tú ya no puedes tener tu cuerpo. Es mío ahora. ¿Yais? ¿Nos vamos? ¡Sí, Capitán! ¡Adiós! ¡Disfruta de sangrarte! ¡No lo haré! ¡Dios! ¡Ahora soy un idiota! ¡Eribe! ¡Eribe Toku Sentai! El radar dice que nos acercamos. ¡Sí! ¿Quién no hubiera dicho que Pulva sería tan complaciente? ¿Por qué? ¡Porque me dejaron aquí sola! ¡No conozco este lugar! ¿Saben que hay cangrejotes en este lugar? ¡Yo sí! ¡Mate a uno! Ok, Bulma, vamos a calmarnos. ¿Por qué estás molesta? ¿Por? Porque yo siempre estoy sola. Ok, Bulma, si nos fuéramos a quedar aquí... ¡Eso qué lograría! ¡Ya llévense pinche radar! ¡Gracias, Bulma! ¡Di gracias, Gohan! ¡Gracias, Bulma! ¡De nada, Gohan! ¡Y de nada! ¡Púdrete! ¡Está bien! ¡Vámonos! Bueno, si me preguntas a ella, le falta un poquito de guiño, guiño, duro, duro. Tengo cinco. Cierto. Se llama el grito de Wilhelm, güey. Es el que sale en Star Wars cuando se cae el Stormtrooper. ¡Oh, sí! ¡Amo ese grito! ¡Ah, que no suena como... ¡Oh! No, güey, es más común... ¡Ah! No, así tampoco suena... ¡Ah! ¡Güey, latinaste! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wiii! ¿Cómo está el cuerpo, señor? Fantástico. Un poco rosado y peludo en ciertas zonas, pero ya me acostumbraré. ¿Y cuál es el plan, Capitán? Bueno, primero debemos ir por las bolas de Freezer. Ah, señor... Sí, sí, me di cuenta en cuanto lo dije. Muy bien, debes mantener la calma. ¿Siempre es la gravedad? ¡Eso es para putos! La única razón por la cual derrotó a esos pendejos es porque yo se los afloqué primero. Como un frasco de espacio chiles. Feos, estúpidos espacio chiles. Tengo que conseguir esas esferas. Y si esto se parece en algo al incidente con el suspensorio, guiño probablemente lo enterró cerca de aquí. ¡Oye, cojan! ¡Creo que están enterrados cerca de aquí! Bueno, al menos tendré algo para poner en el ocho. ¡Caba como si no hubiera mañana! Ok, justo después de que invoquen al dragón, yo me lanzo y le parto el cuello al pelón. Hasta voy a gritar equipo forever mientras lo hago. Oh, ya puedo verlo. ¡Equipo forever! De huevos. ¡Las encontramos, Krilin! ¡En verdad lo hicimos! ¡Al fin! Ahora vamos a apurarnos y revivir a Picoro, Tenshinhan y a Chaos. ¿Y qué con Yamcha? ¿Y qué con Yamcha? No sé lo que sea este Yamcha, pero suena igual que Raditz. ¡Dragón eterno! ¡Levántate y cumple nuestro deseo! No funciona. ¿Se supone que eso es lo que debes decir? Honestamente, esto siempre ha sido muy vago. Usualmente solo las ponemos juntas y luego sale el dragón mágico. ¿Tal vez haya algo especial con las esferas de Namekusei? Ah, tal vez se les canto. ¡Yo sé cantar y a todos les va a molestar! De hecho, Krilin, estaba pensando en algo más. Tal vez la única forma de invocarlo es llamarlo en su lengua natal. Yo no hablo alemán. La única persona que conozco que lo habla es el baño. Ya está muerto. Que Dios lo bendiga. ¿Qué? Esto no puede estar pasando. ¿Ah? Oye, Krilin, siento dos niveles de pelea viniendo para acá. ¿Tú no crees que mi papá falló, verdad? ¡Claro que no, Gohan! ¡Tu papá es el mejor! ¡Pero por si acaso, escóndate! Oiga, capitán. Alguien desenterró las esferas. Bueno, alguien se ganó la paliza de su vida. ¡Hola, Goku! ¡Checa esto! ¡Desenterramos las esferas del dragón! ¿Cómo estás? ¿Lograste ganar la pelea contra el tipo S? ¿Y qué haces paseo Nueva Zelanda contigo? ¡Oye, qué pedo! ¿Y qué da con ese rastreador? Oye, ¿y de casualidad conoces a alguien que hable alemán? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué fue eso? ¡Krilin, ese no es mi papá! ¡Kohan, claro que es tu papá! Goku, ¿cuál es tu comida favorita? Ensalada Waldorf. ¡Ves, tocinador doble! ¡Ay, no! Verán, he adquirido el cuerpo de su antiguo asociado. Goku, ¿verdad? Y con eso he ganado su enorme nivel de pelea de 180 mil. ¡Eso! ¡Es horrible! Cierto. Estoy seguro de que tú entiendes la situación en la que estás. ¡Eso es robo de identidad! ¡Vamos a meterte a una super demanda! No puedes demandarme si yo te mato. ¡No! ¡Entonces te van a juzgar a ti por homicidio! ¡Ja! ¡Ah! 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 Estoy sorprendido de que sigas vivo. ¿Cómo te trates, herida? Este es fácilmente el segundo peor hoyo que he tenido en mi pecho. Va a tomar como un millón de sobaditas para que me ponga mejor. ¡Cohan! ¡Tenemos una oportunidad! Pero tendrás que usar toda tu fuerza. Recuerda, él se parece a tu papá. Pero no puedes contenerte de ninguna forma. ¡Ya! ¡Me abandonaste un año con Pícoro! ¡Me mandaste al espacio! ¡Y la siguiente vez que logro verte, pierdes tu maldito cuerpo! ¡Tú ya ni siquiera eres tú! No tengo idea de dónde salió eso. ¡Ah! ¡Esto es absurdo! Su nivel de pelea era muy superior al mío cuando peleamos. ¿Qué diantra se está pasando? ¡Ja, ja! Tú no conoces mis técnicas. ¿Qué técnicas? ¡Dime! ¿No te voy a decir cómo usar el Kaioken? ¿Kaioken? ¡Ah! ¡Jai! Si no estás muy ocupado parado ahí como un idiota sin sentido, ¡necesito un poco de tu ayuda! Oye, si ahora yo soy Ginyu, ¿Esto significa que me tienes que escuchar? No. Oh. ¿Y qué me dices de él? ¡Buen día, amigo! ¿Y? Ya llevamos volando como 20 minutos. ¿Tú tienes familia? Porque si la tienes, chance yo la maté. ¿En serio? ¿Nada que decir? Eres aburrido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Jais, he matado a todos los siguientes secuencias de Príncipe con los que me he topado hasta ahora. ¡Seis en total! ¿Te gustaría a ti ser el número siete? ¡Vete al diablo, pinche mono! Gracias, señor. ¿Me daría otro? ¿Qué diablos te pasó a ti? ¿No eras así de fuerte cuando peleaste contra Rikun? Parece que a ti te hace falta una buena lectura. Muy bien, vamos a ver. Ok, luna llena, pierde cola, más fuerte cada vez que... Yo ya me fui a la bairga, ¿verdad? Directo allá abajo. ¡No! ¡No! Pero qué lista. ¡No! ¡Jais! Todos mis hombres. Soy el único que queda. Por favor, ustedes solo... Solo permítanme un breve momento de silencio. La mejor parte de esto, puedo matar a Ginyu y a Kakaroto al mismo tiempo. ¿Quién es Kakaroto? Tú eres Kakaroto. Pensé que su nombre era Goku. ¡Su nombre es Goku! No, es Kakaroto. Pero él acaba de decir Goku. Sí, lo hice. Ya sé lo que él dijo, pero él... Entonces, ¿cuál es? ¿Kakaroto o Goku? ¡Es Goku! ¡Es Kakaroto! No, no, no. Solo... Mira, su nombre es Ayajin, es Kakaroto. Pero se lo cambiaron cuando llegó a la Tierra como un bebé. Así que siguen llamándolo por su nombre terrícola. Y yo lo sigo llamando por su nombre real. ¿O sea que yo soy Ginyu? Sí. Sí. ¡Perfecto! ¡Cambió! ¡No! ¡Yo te salvaré! ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. Sí, soy yo otra vez. Espera, Goku. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Favorita? ¡Es él otra vez! ¡Esto es ridículo! Pero al menos no estoy atorado en un cuerpo inútil. Dame un minuto. Yo estoy confundido. Ginyu tomó el cuerpo de papá. Pero luego intentó tomar el de Vegeta. Y ahora ya de regreso en su propio cuerpo, papá volvió a su propio cuerpo y Vegeta es... Es un culero, sí. Ahora, voy a cambiar tu cuerpo a un cadáver. ¡No! ¡A ver! ¡A verga caí directito en este... ¡Yúúú! Y una rana. ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Kurok! ¿Qué chingado sucedió? Tenía una rana en la mano. Me dio asco. Así que la tiré. Entonces, ¿ya terminó? ¿Los vencimos a todos? Lo haremos en un segundo. ¡Veggeta, no! ¡Ella no puede lastimar a nadie más! ¡Detente! ¡Oh, bueno! ¡Está bien! ¿Ven? ¡Él sí puede ser uno de los buenos! ¡Nee! ¡El 8 de 8! ¡Oh! ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal una buena y vieja broma? ¿A cuántos navequianos necesitas para cambiar una bombilla? ¡A toda la raza! Uno para poner la bombilla y el resto para morir. Y luego el otro se muere también. ¡Deja de ignorarme! ¡Suscríbete al canal!